El delantero cruceño Carlos Enrique Saucedo se mantiene puntero en la tabla de goleadores del torneo Apertura, de Bolivia, tras sumar un nuevo tanto en la undécima fecha del campeonato. Pero, Saucedo se hizo presente en el marcador en el triunfo de San José sobre Sport Boys por 4-0, lo hizo mediante un tiro penal que le permitió llegar a nueve anotaciones en el torneo. La segunda posición es de Gilbert Álvarez que también sumó un gol más con el que tiene ocho dianas, pero su anotación no sirvió para impedir la derrota de Wilsterman ante Oriente Petrolero. La tercera casilla es de Harold Reina, de Nacional Potosí, que no pudo marcar en el empate de su equipo contra Guavirá 2-2 y se quedó con siete tantos con seis goles están Marco Riquelme, Bolívar, Jefferson Tavares, Destroyers, José Alimeza, Oriente Petrolero y Fernando Adrián, Real Potosí. ¡Gracias!